Campeón de España de 200 libres, cuatro años consecutivos. Participé en el Mundial de Barcelona, que fue mi primer campeonato internacional. También he estado en el Europeo de Berlín, en el Mundial de Kazán, donde conseguimos clasificarnos para los Juegos Olímpicos. Me da un plus extra. A mí me gusta representar a mi país en los campeonatos internacionales. Estás con tus compañeros, aunque sea un deporte individual, fuera del agua crea un vínculo muy fuerte porque estás mucho reto con ellos y demás. Y eso a mí me aporta mucho el poder tener unos grandes amigos como se genera en la latación. Intentas pensar fuera del puesto en el que vas o en el momento en el que estás. Intentas pensar más técnicamente. En cómo tengo que poner los brazos, cómo tengo que hacer los volteos, cómo tengo que salir de la transición al nado y demás. Porque si te pones a fijarte en lo que van haciendo los demás, al final se acaba la carrera y no te has metido en ella. Por eso intentas estar más centrado en ti, en cómo tienes que hacer las cosas. Clasificarme también para los Juegos Olímpicos, tanto en prueba individual, ya el relevo que hemos clasificado. Y después también sería allí poder hacer una final, tanto en el relevo como si pudiera ser en prueba individual. Pero nadar a una final olímpica sería un sueño. ¡Suscríbete al canal!